Música Música Pero yo que conozco a tu cariño A comprarte no vuelvo ya a tu amor Para ti nada más tengo el olvido Para otra romper mi corazón Me serviste tan solo de experiencia Para nunca confiar en la mujer Tiene negro el corazón y tu conciencia Me quisiste nada más por interés Música Pero yo que conozco a tu cariño A comprarte no vuelvo ya a tu amor Para ti nada más tengo el olvido Para otra mujer y mi corazón Me serviste tan solo de experiencia Para nunca confiar en la mujer Tiene negro el corazón y tu conciencia Me quisiste nada más por interés Música